El senador socialista Domingo Fuentes defenderá el lunes una nueva moción del charco de los clicos para que se reactive este proyecto a través de una modificación de crédito. Que se habilite la partida que permita proceder a la ejecución del proyecto elaborado por el propio ministerio. Que no se vaya a otro proyecto. Y les explico brevemente por qué. Es un proyecto que redactó la Dirección General de Costas y se recupera recuperación del lago del Golfo, los clicos. Y se pide también, evidentemente como es natural, que se proceda a la ejecución o a la licitación de la obra para que se pueda ejecutar tanto el acceso como la obra en sí. Fuentes considera que el gasto es fácilmente asumible. El costo del mismo es ridículo porque estamos hablando de un costo que no llega ni siquiera a un millón de euros. Contando con el arreglo del acceso y contando también con lo que es el dragado del charco que se ha quedado reducido a su lámina de agua, a su superficie prácticamente a la mitad de lo que fue ese charco. Y tiene un serio riesgo incluso de desaparecer. Para el socialista se ha tardado mucho en solucionar este asunto. Un despropósito que hay que corregir, que no afecta a una administración sola como estamos viendo desde el Ayuntamiento, Cabildo, la comunidad autónoma, la Dirección General de Sostenibilidad también tiene mucho que decir. Pero sobre todo el gobierno del Estado que es el que tiene que aportar los recursos correspondientes en los presupuestos generales del Estado. Y ya son tres presupuestos los que ha hecho el PP, los de 2012, 2013 y 2014. Es decir que solo tienen una oportunidad antes de que se acabe la legislatura que es en los presupuestos de 2015. El senador, al igual que hacen siempre los cargos públicos del PSOE, aprovechó para hablar también sobre las prospecciones.